Era el 25 de noviembre de 2021 cuando la serie televisiva South Park nos mostraba el futuro de la humanidad. En aquel futuro la humanidad creía haber superado la pandemia global. Las personas regresaban a sus trabajos, los niños felices con cara sonriente se dirigían a clases escolares. Pero, algo muy aterrador estaba por pasar. Una nueva variante de la enfermedad aparecería. Toda la población sería sumergida en el pánico total. Ciudades totalmente destruidas. Gente sin alimentar. Adolescentes, niños y adultos esclavizados por el mundo virtual. La gente desesperada por salvar sus vidas buscaba nuevamente mascarillas. Los ciudadanos del mundo buscaban una salida a un milagro que los hiciera salir de la ciudad. Pero, fue entonces que los gobiernos decidieron hacer una nueva cuarentena. El ejército la policía sitiaron la ciudad haciendo imposible que pudieran escapar. Las personas que lo intentaban muy probablemente sacrificarían su vida. La mayoría de la población perderían sus casas, su dinero, su trabajo y serían puestos en albergues controlados. En aquellos albergues se buscaba algo. Algo que los seres humanos portaban en su cuerpo y serían examinados. La población sufría. Se escaseaba la comida y las madres y padres con ojos llorosos miraban a sus hijos enfermos. Los militares y gobiernos no cedían mantenían el cerco. Todo esto comenzaría en un mes de noviembre del futuro. La serie quedaría inconclusa pues en diciembre de 2021 se estaría transmitiendo el segundo capítulo. Todo lo que fue plasmado en el capítulo ahora mismo está sucediendo. Apariciones de nuevas cepas alrededor del mundo. La promoción de nuevas tecnologías virtuales para la gente. La caída económica de muchos países. Las cifras disparadas de contagios. La obligación de portar un pasaporte sanitario. No puedo ser muy explícito pero, toda la temática transcurre después de la primera pandemia en el mundo. Por lo cual el mensaje es claro. Una segunda pandemia aún más aterradora podría llegar a la población según el mensaje de South Park en su película que transmitió.